¡Felicidades a los Andalus! Por mí, un hecho estas batallas por pluribular el mundo. Se depende de limos y de hoy. ¡Felicidades a los Andalus! ¡El Cataluña! ¡El Hispano! ¡Salud! ¡Solid! 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 ¡Felicidades a los Andalus! ¡Solid! ¡Solid! de vincidum física en internazio en Reconquidjoin. Para mí, uno de ellos es el centro de la comunidad sobre la física, sobre la distancia, pero me gusta mucho. Para mí, uno de ellos es que, como tú, en el mundo del mundo, irás para ir con otras personas para hacer cosas buenas. Uno de ellos es que, como tú, de muchas razones, irás en el mismo directo para uno de ellos. Uno de ellos es el más bonito en el mundo, te amo. ¡Felicen Zamenho Fantagón! ¡Saludos! ¡Mi estás estudando en Shanghái! Mi nombre es Ivan, que es mi acolentino. ¡Mi estás Juno! ¡Vencomo un nuevo espectáculo, también si es que vuelvo a saludar el mundo, si bien poner para estudiar! ¡Riradio ci a la termonia en línea! Esperando ya me estás por el mundo, tan y homo y limpo, comunicar con la internazía con el mundo. ¡Sé de mi cretas que te pudo hacer ellos interventú la secreta lingua que a mí me volvías dividir que a mí me volvías que había comprado! ¡Esto es muy ojo, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y habas, ege mal similaen, ideologioen, pensmanieron, prioritattoen. Ni ciuui credas que Esperanto estas ilo por construir pli simplan, pli justan, pli egalan mondon. Covim ne disigas nin, ni estas ciuicune. Dank al Esperanto cai al Reto. Laura Brazzabeni, Itala Instituto de Esperanto. Un nuetzo, en la lasta tempo del coronavirus, mi estis conectita con multain esperantistoi con multain amico tra la mundo. Danko un examenos cor ciuci do napso. Mi atentas que la venonta congresso mi poas parto, preni cai mi volas instrui pri danzoi. Esperanto estas bella cai ulueta, volan zamenhofen dagon? Votan al Cechio. En la nulla tempo, un noetzo compreneble estas precipe grava, car con lini la cron deusso, lideras cun laboru, cai prezorgula aliuloi nenorsin. A buonan zamenhofen dagon, cai gis. Mi venaš ti dia Esperanto asucio. Mi ancam comadjetetino. Ancom mi. Mi es esperaniso. Mi amas Esperanto. Mi es esperanto. Mi es esperanto. Mi desideras al tio i amigoi delamonto. Felicam zamenhofen dagon. Un noetzo en diversezzo. Nia capablegas che le esperantistoi esti comunumo. Esti sub iugranda, comuna tegmento che es mia lingua. Sedan la pleivasta diversezzo guerra, nazia, religia, pensmaniera, politica, homa. Nia capablegas. Nia capablegas. Nia capablegas. Nia capablegas.